Moteate para que no escuchen la dirección. Sí, 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 tranquis, tranquis. ¿Y ahí si no contestan? A ver, creo que este no era el número. El tatuaje cambió de brazo. No, no, no. No he puesto la... No, no, no. No, no. No, no. Listo, listo, pues ahí ya llamé Ya, ya me dije No, por favor, es que Ayúdenme, tengo una abuelita Enferma, se está muriendo Del dolor de cabeza, que yo no sé Dios Y ya, dijeron, vale, está bien, ¿cuál es tu dirección? Y ahí me tapé la La boquita para esa gente Que empieza a decir Leemos labios, ya sé dónde vives Parce, hablando de esas cosas Hablando de esas cosas Yo me acuerdo mucho una vez Que un chico me envió un pantallazo De una dirección Y yo miré Pero obviamente no era mi dirección, ¿saben? Y yo miré Y el man me dijo Nicole, si esta acaso es tu dirección Ten mucho cuidado Un chico o un carlitos Un carlitos, pues Un carlitos Imagínate, me dijo eso Y yo como, ¿qué, hueón? Pues no le dije nada Pero sí fue errando Que me dijera algo así Como que Un pascual, tira Un pascualito Esos carlitos informáticos Sí, hueón Ni siquiera, mira Ni siquiera es Ni siquiera ese pantallazo Es cerca de mi casa Ni empezaron a decir Ay, ten cuidado Vas a caer, Pascual Ya le bajaron a la música Ya le bajaron Creo que algún vecino Debió decirle algo Porque ya le bajaron No, no, no